¿Qué creo del gobierno del presidente Macri? Que no tiene una convicción de cuál es el rol que tiene que tener el Estado en este sentido. Yo creo que el Estado es muy importante. Es lo que decía recién Ricardo, el Estado es lo que puede lograr que una sociedad prospera y sea igualitaria.